Puedo imaginarme el día que lloro al mundo, al libro de Dios. Puedo imaginarme lo que siempre, cuando pueda su rostro, puedo imaginarme. Puedo imaginarme lo que siempre, cuando pueda su rostro, puedo imaginarme. Quizás aún ni puedo hablar, ni puedo imaginarme Solo imaginarte No puedo ir hasta la miseria que le has hecho André junto al hijo de Dios Tú me volví a darme una eternidad Un paro de gente No te andas, tú me volví a darme Solo imaginarte No te andas, tú me volví a darme No te andas, tú me volví a darme No te andas, tú me volví a darme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!